Ok, estoy aquí manejando mi Lamborghini. ¿Quién le dio permiso para este periodista aquí investigar todo este manicomio? ¡Ay, güey! ¡Un portergeist! ¡What the fuck! Ok, gente, aquí estamos. Vamos a abrir esta puerta. ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah, la verga! Continuamos. Llegamos con Explorers en Urbana, gente. ¡What the fuck! ¡Ah, la verga! ¡No manches! La película de Saw es mi favorita también. No me hicieron nada, así que supongo que no me voy a hacer nada este güey. ¡Ay, cabrón! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Hey, what the fuck! ¿Qué haces? ¿Qué haces, pinche pelón? Ok, me apagó la luz. Supongo que este es Chris Walker. El experimento fallido. Adiós, mole. A ver las nalgas, a ver esas nalgas, a ver ese culo. No me deja verlas, están censuradas. ¿Ya te vas o qué? Ok. Ok. Desapareció el vato y ahora todo está oscuro. Ok, tengo que ir al sótano, decían, ¿no? A ver, aquí está, security room, electric room, livery, recreation room, cafetería, chapter, security room. No se le ha cagado, pero ¿cuál es el sótano? El sótano será este. Todos sabemos lo que va a pasar. Ok, yo voy a entender un poco más este rollo. A lo que sé, es un experimento fallido llamado Wallrider y Paul Walker. Es fue el que... No, no fue Paul Walker, pero yo le puse ese nombre porque tiene el lápido Walker. Ese es el experimento fallido y supongo que es el la mole. Ok, para saltar algo. Ahí está. ¿Eh? Ok. Ya me vio alguien y esto está mal. ¿Saben por qué? Porque él es el que me va a perseguir, supongo. Y la música está cambiando. Ah, cabrón. ¿Qué pasó aquí? Me regresé. Ok, supongo que tiene que ser este generador. Activa las dos bombas de gas y... El interruptor principal para reiniciar el generador. Ah, vaya, vaya, vaya. Mira, un cerdo. Tengo que encender las dos, esto. Entonces, se genera ya ver las dos bombas. Ok, ¿qué es esto? Activo una de las bombas. Vámonos de aquí. Oh, shit. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ocultate, perra. Ahí viene el vato, lo estoy escuchando. Íralo, 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 íralo. Y abrí el de al lado. El casillador de al lado. Se ha ido al cielo. Ok. Oh, shit. Creo que ese está por allá. Creo que el otro generador está por aquí. Ay, güey, ahí está. Vamos a abrir la puerta. La cerramos. Por mis huevos. Y aquí está el otro generador. Y aquí me tengo que ocultar. Sí. Como en el trailer. Pero creo que... Ay, güey. Creo que me va a llegar. Oh, shit. No, no te asomes. No te asomes. Para abajo. Otro fantasma más. Hay fantasmas aquí. Oh, no. El ruido lo atrae. Creo que ya me vio. No. 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 Corre. Corre, corre. Por tu santa gloria. Creo que tengo que ir por acá. Por acá. Por acá. Aquí te cierro la puerta. No hay lugar donde esconderme aquí. Ay. No había ningún lindo gatito. Ok. Joder. De la gran muralla. No hay nadie aquí. Mira, aquí hay una batería. Ok. No hay nadie aquí. Así que vamos a ir por acá. aquí no hay nadie creo que tenemos que ir por aquí cerramos esto por si las moscas ok, esto parece que estamos cerca ok, aquí hay una batería un resto de sillas de ruedas hornos de Hitler ah, mira, aquí está ok ¿y ahora qué? vamos a tener hijo de perra ¿por qué sales por acá? hasta la verga salió en mi cara chinga a su madre, si abre el de al lado me voy en chinga lo abrió vámonos a la verga Corre, 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 corretor, corre, corre, corre Corre, 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 escondete aquí Uy, sí me siguió el vato, güey El cambio de música me asusta Es como que te da un golpe, pum Ok, a aparecer ese vato le atrae el ruido porque no hay ni una pinga de luz Que yo solo puedo ver Pero así no, así sí Así no, así sí Y se va para allá Aquí me voy corriendo Corre perra, corre, está detrás de mí Escóndete Uy, güey, güey, lo que corre este perro ¡No! Güey, no mames ¿Qué pasó ahí? Corre, corre, corre ¡Ah! Lleado de hoy Corre, 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 corre ¿Lo que corre este perro? ¡No manches, cabrón! Voy a hacer la misma, voy a hacer la misma Voy a hacer la misma, voy a hacer la misma Voy a hacerle la misma Así ¡Ay, cabrón! ¿Cómo me pegó? Ok, ya estás abriendo Ahí te ves Ahí te ves, puta Creo que ya es todo Tengo que ir al botón ese, a la verga A ver si puedo hacerlo rápido Esta madre Corre, 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 corre Corre ¿Por dónde vine? Por acá Uy Ok Se calmó la música Ya prendí el generador, ¿ahora qué? Vamos a verga Ya volvió la luz Ya volvió la luz Ahora vamos a hackear la NASA Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ah, claro No tenía que ser tan fácil No manches Me invitaron Amfetamina La heroína, más bien Puto pelón Lávate la boca ¿Por qué no me quieres dejar ir? Ok Los militares A la madre Un fantasma Actividad paranormal Ok Vale, desperta en un lugar Ahora yo soy el loco Estoy en un cuarto Cerrado Ahora yo soy el loco Al parecer Ah, mira Por lo menos me dejaron en mi cámara Me costó cinco mil pesos No manches Mames Cinco mil pesos Y te he regalado Ok Rest in peace Ok Vamos a dejar este video por aquí Bueno chicos Espero que les haya gustado Este primer video de Outlast Estoy pensando subir Este Outlast El DLC Y el 2 Para después Este Cuando salga el 3 Subirlo a todo Si es que tiene mucho apoyo Este video O la serie Que va a venir Bueno Ok Lo vuelvo a decir Espero que les haya gustado Chicos Sígueme en Twitter Agregame en Facebook Dale me gusta A la página oficial De Facebook Dale me gusta Al video Suscríbete Si aún no te has suscrito También sígueme en Instagram Todos los links Están en la descripción Bueno Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Yay ¡Suscríbete al canal!